como estan gente de esto es que les traigo un video de Goom of Boom esta gratis en la play store soy nivel 10 he comenzado a jugar desde hace bastante bueno vamos a abrir una caja de gratis ya que me deja bueno no vi nada no vi nada que me toco algo por ahora nada soy bastante bueno bastante en plan ay mato aterra a una nuclear sin morir mato a todos yo solo no tanto bueno en este mapa lo odio lo odio con todas mis fuerzas no pasa nada ahora mismo está lloviendo lo siento pero miro no pasa nada algo 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 que no pasa nada pero si me viene disparo tengo que ser un mejor con el Y no he jugado tanto, no he jugado tanto, un día, tres, si fueron tres, y no he jugado Esto no es el de arma, miren, esta ha costado bastante Y no hacer una cosa que si me deja, que eso siempre me molesta y eso Personaliza el control, yo siempre pongo esto aquí arriba Siempre, aplicamos, eso Me pongo un poquito como yo hice no pasa nada vamos que vamos ganando tengo bastante poco en este juego vamos por aquí perdón aquí este es lo mejor si quiero chup no lo veo un poco pero un poco bastante y también solo tiene que esto por esto no lo maté pero que ya no se pare pero cuando yo lo quiero no cuando yo lo quiero en este momento se puede en este momento no se puede como yo voy a dejar primero hacer están aquí y tiras con patas de cubra ¿Veis que me paro? Si, esta, esta, esta Solo en plan 5 tiros, solo 5 tiros ¿Que me vio? ¿Que me acuerdas? Vamos a seguir en la partida Y tengo más juegos que traeré Cuando este video llegue A online Sé que bastante poco Se ha quedado mucho Como estoy comenzando Bueno, este lugar que es Bueno Que es de Un compañero Bueno, este es el lugar Bueno Otro Que es eso, que es eso Toma por saco Vamos ganando Por ahora Vamos todos Tenemos que ir Y yo estaba jugando bastante este juego Si ven Aquí Te dan Ni escudo Tienes que tener La flechita esa Para que te den Escudo Y ellos Tienen Algo así Y se está Sentiendo Y como me da Y termina la partida Ahí estamos Súper bien ¿Cuál es esa? 40.000 Y le pongan Eso Vamos a jugar Otra Es que es un buen mapa Me encanta este mapa Es letal En Halloween ¿Verdad? 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 un paso ya voy a aprovecharlo voy a aprovecharlo no voy a cojar, eso no voy a cojar y cuando ponga eso es que y semano yo quiero matar cuchilladas pero yo van ganando enserio eso mi equipo un poco malo no quiero decirlo es que yo no controlo par táctico no se ha muerto no se ha muerto muerte se puede remontar sin ningún problema no se ha muerto 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 y ya no miren atrás no miren atrás 10 minutos no se ha muerto 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 Y si tienen este juego y pueden crear un clan, pues lo voy a seguir. ¿Y por qué hice eso? Para hacerle daño a todos y que mi equipo se lo pueda encargar. Y así vamos remontando y pude hacer algo con una granada. Le di a todos una granada y le quité todo de un escudo bastante. Mira. Aquí se pueden venir. Pero yo voy a venir por aquí. Intento que lo voy a hacer. Voy a ponerlo ahí. Mi internet está programado para que cubre en cualquier juego bastante. Míralo ahí. Así quedaron. Lo que era el último. Dijo que no era bueno ni nada. Total. Eso, para mí. Bonus. No pasa nada. Hasta que veo que hay misiones. Estoy en buscar un clan. Pero no pasa nada. Si quieren, para mañana jugaré este juego. Este. Este. Este de aquí. Voy a traer juegos hackeados. Voy a traer bastantes juegos. Porque me encantan. Y. Pues nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado todo. Apoyenlo con un like. Si fue así. Y si no. También. Suscríbete. Y hasta el próximo video. Chau, chau.